Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. La estadística de los suicidios en España a los que hemos tenido acceso refleja los del año 2021, cuando se contabilizaron 4.003, lo que supuso un aumento en 60 personas más que el anterior. Si hacemos cuentas, vemos que de media se suicidan 11 personas al día. Porcentualmente es de un 8,44 por cada 100.000 habitantes, menor que la media de suicidios a nivel mundial, que está situada en 9,18. Si entramos en detalles, vemos que en 2021, 2.982 personas se contabilizaron como suicidios de hombres y 1.021 de mujeres. Así pues, se suicidan 12,83 hombres por cada 100.000 y 4,22 mujeres. La diferencia entre la tasa de suicidios masculina y la femenina es bastante grande, aunque es lo habitual en la mayor parte de los países. Si comparamos este número con el actual, vemos que, según los últimos datos, el número de personas que se quita la vida cada año ha aumentado desde entonces en 823. Con respecto a dónde se contabilizan más suicidios en España, Asturias, Andalucía, Galicia y Canarias van a la cabeza. Las que en menores casos registran Baleares, Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla. La comunidad científica lo que significa es que aún se desconoce mucho lo que motiva a la persona a quitarse la vida. De hecho, no existe un registro en el que consten las causas y cuando se echa mano de la soledad para justificar alguno de ellos, debemos aceptarlo como una mera especulación. La puesta en marcha de un programa que identifica y siga a las personas en riesgo se justifica por sí mismo, porque uno de los factores de los que se tiene evidencia es que haber tenido una tentativa de suicidio multiplica por 50 la probabilidad de intentarlo de nuevo, lo que significa que es muy importante seguir de cerca a estas personas, trabajo que se desarrolla a través de llamadas telefónicas y facilitando el acceso a los tratamientos psiquiátricos. Generalmente, cuando se identifica a una persona con riesgo de suicidio, se programa una visita con el psiquiatra en menos de 72 horas si se trata de un menor de edad y en menos de 10 días si es mayor. De las personas que han tenido un intento de suicidio, solo el 35% había tenido relación con la red de salud mental, aunque sí habían contactado en muchas ocasiones con el médico de cabecera o los servicios sociales por problemas de soledad o económicos, lo que indica la importancia de ampliar la formación en prevención de suicidios más allá de los psiquiatras o psicólogos clínicos. Como en todos los problemas de salud pública, la prevención va mucho más allá de lo que se puede hacer en los hospitales. El ejemplo lo tenemos en los accidentes de tráfico, que las políticas poblacionales que se implantaron redujeron en un 80% a los muertos en 30 años. En España, el método más empleado por quienes deciden suicidarse es el ahorcamiento que, por un lado, es difícil de controlar y, por otro, sugiere que las cifras de suicidio pueden dejar muchos casos fuera, porque hay poco o mucho peso de un método que no se puede registrar como una muerte accidental. Uno de los métodos que se han mostrado más eficaces son los teléfonos para atender a personas con pensamientos suicidas. En España, el año pasado, se instauró el teléfono 024, una idea que los expertos critican por su forma de aplicación, por la falta de preparación de las personas que lo atendían y por pagos de unos sueldos con los que es difícil atraer psiquiatras o psicólogos clínicos preparados. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Buenas tardes.